Uno, profundo, ve muy profundo, ubícate en ese espacio, en ese lugar que ha escogido tu mente, y venme platicando, si es de día, si es de noche, si está sola, cuenta toda esa información y cuéntame Jennifer. Es un parque, es de día, es de día, es una banca blanca, está solo, el día está normal, no es un día soleado. ¿Es un día soleado? No, no lo es. ¿Y ahí sientes que eres niña o adulta? Adulta. Adulta, bien. ¿Qué más, qué características tiene ese lugar? Sí, dime contando. Lo estás haciendo muy bien. Es un parque al que yo iba cuando estaba niña, está cerca de una escuela, hay un jardín, es un jardín, hay una pared blanca grande, y tú ahí vas caminando o estás sentada? Sentada. Sentada. ¿Y estás sola? Sí. Muy bien. ¿Y qué ropa traes puesta ahí? Tengo un pan deportivo y una chamarra rosa. Un pan deportivo, una chamarra, una chamarra. ¿Y qué más sucede en ese parque? Hay unos juegos, hay niños jugando. Hay unos juegos. Un pasまた la, dos. Un parque. Vamos a ver. Tengo un piso. S konstante. Tengo un piso. Sip miento. Un piso. Un piso. Hemos simples. Tengo un piso. ¿Por qué tu mente te ha llevado ahí? Yo creo que es un lugar que recuerdo de niña ¿Y para qué te llevo ahí? ¿Qué quiere que no te sube? ¿Qué quiere mostrarte? No sé, me acuerdo de mi familia, de mi tía ¿Te trae bonitos recuerdos? Me trae recuerdos de mi infancia solamente Bien, no es bonito el recuerdo solo de la infancia Sí, solo de la infancia Bien Yo creo que recuerdo como era Como veía las cosas a lo mejor más tranquilas Más inocente Revisa si hay alguna emoción ahí en ese parque Sí, yo creo que a lo mejor es Es el lugar donde crecí Con quien crecí Lo que viví de chiquita Ahora yo voy a contar del uno al tres Y vamos a ir a otro momento Donde tu mente te lleve Tu mente va a escoger qué lugar Vámonos a otro momento Dos Tres Y dime ahora dónde te ha llevado Ahora estoy en una pula En un mercado Como en un mercado Hay juguetes Estoy con mi papá Esta es niña Soy niña Sí Ok Estoy comprando una muñeca que quería mucho Mira qué bonito Ahora nuevamente Voy a contar del uno al tres Y vamos a ver qué información te sigue trayendo tu mente Y tú vas poniendo como en un costalito Todas las cosas que te muestren Porque al final vamos a sacar nuestras propias conclusiones Uno Nos vamos a otro momento Dos Tres Ahora estoy en la casa de mi abuela Una casa de mi abuela Estoy encerrada en un sótano Tapada con una caja ¿Estás jugando ahí? Sí Está oscuro Está cerrado Huele humedad Está cerrado Huele humedad Parece una oficina Me llaman la atención Y como 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 las Los cuadernos Los Como Como las hojas Los Como las hojas de oficina Las Las fichas del banco Los papeles del banco Los escritorios ¿Y qué emoción hay allí, Jennifer? ¿Qué sensación te va a estar ahí? Como una sensación de De cuando quieres ser grande ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que tu mente está escogiendo solo momentos bonitos y agradables? Sí Bien ¿Recuerdas que tu motivo de consulta era ser una mejor persona? Sí Más relajada Sí Que tus actitudes, que tus formas no lastimaran a otros Sí Bien, entonces ahí estás, ahí está la respuesta Mira, siéntete bien feliz ¿Te das cuenta que bonito trajo a tu mente todas esas cosas? Sí Yo creo que es Esa etapa en la que estaba Pues es una etapa como de trabajo De ver como que veo a toda la gente trabajando Mi papá Está en la oficina donde está La gente trabaja ¿Y por qué te muestra eso tu mente? No lo sé Tómate tu tiempo, no hay prisa Permite que tu yo sabio Te dé la información Tómate tu tiempo ¿Qué quiere que aprendas? No sé, no sé por qué No sé por qué me escondía en una caja Revisa Retrocede en el tiempo Por ese espíritu lo puedes hacer No sé, yo creo que me escondía de que no me reañara Retrocede un poco más hacia atrás Y encuentre la respuesta Yo creo que quería estar sola Muy bien Revisa si hay algo antes Que te hubiera causado alguna pena Algún dolor, un miedo Algún momento triste Yo creo que me escondía para Para dormirme Para dormirme Como para que pasar el tiempo Revisa por qué Revisa si está todo bien Si es parte del juego de una niña chiquita O si está pasando algo más Yo creo que estaba en el sótano Escondida Escondida Y estaba toda la gente arriba trabajando Como toda la prisa Como que todo Como todo Todos Todos para arriba y para abajo Y yo Yo creo que yo estaba encerrada Como para No sé Calmarme Y dormirme Muy bien Pero todo está bien ahí Sí Creo que sentía un miedo de algo Y por eso me escondía Pero no recuerdo Retrocede el tiempo A ese espíritu Lo puedes hacer Ve hacia atrás Antes de entrar a la caja Lo estás haciendo bien Despacio Lentamente Sin prisa Y revisemos Qué es lo que realmente sucede No sé Yo creo que Me desesperaba Que quería atención A lo mejor quería Sí Quería Como atención Y todos estaban trabajando Entonces Bajaba Para Jugar A la oficinita Y Después me escondía Y me quedaba A dormir Revisa Si esa misma Sensación La traes al presente Revisa En qué momento Ahora cuando trabajo Soy demasiado aprensiva Y las cosas No me salen bien Me frustro Y me tengo que ir a dormir A mi casa Lo mismo que hacías Pero cuando niña Sí Bien Ahora vamos a dividir Vamos a poner Dos pantallas En una pantalla La niña Frustrada Porque no le hacen caso Pues se mete a esa caja Y se duerme ¿Cierto? Sí Bien Y en la otra pantalla Vamos a poner A la mujer adulta La mujer independiente Emprendedora Y revisa Qué está haciendo ¿Te parece? Sí Bien Entonces ahora que ya sabes Que ese es un comportamiento de niña Entonces ya lo puedes dividir Es así de simple Ahora si estás lista Puedes ir hasta donde está esa niña Metida en esa caja Y hablarle y decirle Pues que sea paciente Que sea un poquito flexible Que no pasa nada Que hay muchas maneras de jugar Que no tiene por qué tomar las cosas tan así Háblale en su forma y a su estilo Para que esté tranquila Luego un poco salta Cómo tú te sientas más a gusto Cómo sea más cómodo para ti No No Gracias. 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 Listo. Y dime, ¿está funcionando? ¿Te crees? Sí. Bien. ¿Ha quedado convencida con eso que le has dicho? ¿O necesitamos hacer un poco más de esfuerzo? Un poco más de esfuerzo. Bien, entonces tómate tu tiempo y habla con ella. Y dile que todo está bien. Que tú estás ahí. Que no se preocupe porque la adulta se va a hacer cargo de todo. Y que ella puede estar tranquila. ¿Y si siento miedo? Abrázala. La adulta sabe apoyar, proteger, cuidar. La niña sí puede llorar todo lo que quiera porque tiene derecho, está chiquita, no sabe nada. Pero la adulta ya tiene más recursos, ya se puede defender mejor. Ahora ve con esa fuerza de adulta, de mujer independiente, trabajadora. Y háblale, dile, yo me encargo, tú tranquila. Ya llegué. No. 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 La estás convenciendo. Sí. ¿O falta un poquito más? No, si ya comienzo. bien, a lo sentir tranquila es normal que, antes sentía un poco más de fuerza a lo mejor y ahora un poco menos, ahora que soy más adulta revisa de donde viene esa sensación ¿y tu mente te lleva? ok, dime a qué conclusión llegaste ahí siento que no le pude, no le podía dejar, dejarla tranquila porque siento que no estoy en una etapa donde me sienta fuerte bien ahora lo único que vamos a hacer nosotros es hablar con esa pequeña niña, nada más lo único no analices, no revisas nada entre menos revisas es mucho mejor ok ahora vámonos por partes solamente habla con ella ve hasta ese lugar donde está ahí en su caja métete ahí con ella háblale y dile tú puedes jugar todo lo que quieras yo me voy a hacer cargo de lo que suceda con todo y que no esté tan fuerte, eso no importa bueno ya está listo y dime la, has convencido si te creen Sí. ¿Cómo le ves la carita que hace? Contenta, tranquila. Bien. Ahora sí, ya que ella está tranquila, ahora sí nos vamos con la adulta. Y vamos a ver qué otra información manda su mente. Con la información que está mandando, vamos a poder sacar conclusiones. Ahora yo voy a contar nuevamente del 1 al 3 y vamos a ver a dónde te manda. Confía que tu mente es poderosa, ella sabe qué hacer. 1, 2, 3. No estoy de viaje. No estoy de viaje. Estoy con mi mejor amiga. Me hace frío. Me hace frío. Bien. Revisa por qué tu mente trajo esa información ahí si estamos buscando recursos para que Jennifer sea más segura, menos estresable, más tranquila. ¿Qué encuentras ahí? Yo creo que me siento en un lugar a gusto. Disfruto lo que estoy haciendo. Me estoy conociendo cosas nuevas. Yo estoy lejos de casa. Bien. ¿Qué recurso te traes de ahí? Unas casas viejas. Bueno, más bien no son viejas, son antiguas. Hay puentes. Hay puentes. Pinos. Hay nieve. Está grisáceo el día. Los marcos y las puertas son verdes. ¿Es en esta vida, Jennifer, o en otra? No lo sé. Creo que no es esto. Si no reconoces el lugar, significa que es otra vida. Eso quiere decir que vamos muy bien. Ahora sigue buscando información. Las calles son de piedra. Ajá. Ajá. Todo es de madera. Hay un camino muy largo. Un camino muy largo, bien. ¿Y tú ahí dónde estás? En la calle, observando todo. En la calle, observando todo. ¿Eres hombre o mujer? Mujer. Bien. ¿Y estás joven o vieja? Joven. ¿Y cómo vistes? Visto con un abrigo. ¿Un abrigo? Ajá. Abrigo, botas. ¿Qué nacionalidad tienes? No lo sé. Creo que es Suiza. Suiza. Y dime, ¿qué nombre llega a tu mente? ¿Cómo te llamas? Sara. Sara, bien. ¿Y cómo cuántos años tienes ahí, Sara? Como 26. 26 años. Por la forma en que estás vestida, pareciera que tu posición económica es buena. Me refiero a si tienes solvencia, dinero. ¿Dinero? Creo que es una vida sin lujos. Una vida sin lujos. Bien. Bien. ¿Y hacia dónde te diriges ahí, Sara? ¿Y hacia dónde te diriges ahí, Sara? Montaña. Como sea, algo en lo alto. Algo en lo alto. Bien. ¿Vas sola? Sí. Ajá. ¿Y cómo vistes? Visto con ropa de frío, botas, abrigo, un pantalón café. Ajá. Una blusa verde. Una blusa verde. ¿Y a dónde te diriges ahí? ¿Esa parte en lo alto es una casa, es una montaña, es un paraje? ¿Dónde es ahí? Sí, creo más bien como es un paraje común. ¿Y para qué ha sido ahí? No sé, siento que estoy camino a casa. Bien, entonces por favor descríbeme cómo es tu casa por fuera. Tiene un pico en la entrada, tiene como de dos aguas. ¿De dos aguas? De dos aguas, alta, de madera. ¿Y quién te espera ahí adentro? Creo que nadie. ¿Live sola? Dirígete hacia el lugar donde cocina, en donde comes y dime qué hay ahí. Hay una estufa, como un horno viejo. ¿Es como un horno viejo? Ajá. Ajá. Una mesa de madera con bancas. Ajá. ¿Y qué comes? Pan. Pan. ¿Quién lo cocinó? ¿Quién lo horneó? Creo que yo lo compré. Yo lo compré, bien. Y dime, ¿Sara vive sola? Sí. ¿No tiene hijos? No. Bien. Y dime, ¿Qué año sientes que es ahí? ¿Qué año llega a tu mente? 1970. Muy bien. Ahora vámonos a adelantar un poco en la vida de Sara, en Suiza. Vamos a buscar más información importante. Vamos a través del tiempo. Vamos. Busquemos momentos importantes. Uno. Buscamos momentos importantes. Dos. Tres. Ya estás ahí. Sí. Y dime ahora, ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo cuántos años tienes ahora y qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Como en una guerra. Como en una guerra. Como en una época, no sé, como medieval. Una época medieval. ¿Te fuiste a otra vida? Sí, como... ¿Eres hombre o mujer? Mujer. Es una mujer muy adulta, con cabello chino, rojo, muy blanca, pecosa. Vestida como con ropa de hombre. ¿Qué hace esa mujer? No lo sé. ¿Por qué se viste como ropa de hombre? ¿La ropa es como de caballero? No, como... ¿De aldeano? Como algo así. Ok. Como de trabajo rudo. Como de trabajo rudo, bien. Sí, como de bosque. Sí. Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Es pequeña. ¿Carolina? ¿Carolina? Bien. ¿Y a qué te dedicas, Carolina? Unas... Como algo en el... Algo del campo. Ajá. ¿Y cómo así del campo? Un bosque. Ajá. Ajá. Un bosque solo. Ajá. Tranquilo. ¿Tú estás haciendo labores de hombre? Sí. ¿Por qué? ¿Se acostumbra a hacer eso ahí donde tú... ¿De dónde eres? Sí. Bueno, las circunstancias te obligaron. Bueno, sí creo las circunstancias. ¿Revisa por qué? Son como necesidades... Como necesidades para comer. Ajá. Como... Como si fuera de primer... De primera... De primera necesidad. Muy bien. ¿Y Carolina tiene hijos? No. No. ¿Con quién vive Carolina? Como con niños. Como con gente de su edad. Como hermanos. Como hermanos. ¿Y como cuántos años tiene Carolina? Como 16. 16 años. Bien. ¿Todos los hermanos trabajan igual que ella? Sí. Y son... Y son chiquitos, son bajitos. Ajá. Son como muy bajitos. Son muy bajitos. ¿Ella también es bajita? Ajá, sí. Bien. Tiene... ¿Se denomina de alguna forma tu pueblo o tu raza? No. 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 No sé, pudiera ser algo así como... No sé, como Inglaterra o... Londres, algo así. Londres o Inglaterra. ¿El tamaño de la estatura que tienen es una estatura promedio o ustedes son más bajitos? Creo que nosotros somos más bajitos. Y a tu gente que son bajitos, ¿tienen algún nombre? ¿Se les conoce por algún nombre específico? No. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. No. No. un poco en la vida de Carolina en Inglaterra y busquemos momentos importantes. Voy a contar del 1 al 3 y te adelantas en ese tiempo. Vamos a buscar información. 1, 2, 3. Dime ahora cuántos años tienes y qué estás haciendo. ¿Cómo? Es una mujer delgada, alta. No sé qué estás haciendo. Bien. Vamos a buscar momentos importantes en esa vida de Carolina, que nos den más información. Revisa si es una mujer fuerte, ruda, valiente, porque se viste como hombre, qué hace. O si no es así, busca la información. Puedes adelantar esa vida tan rápido como quieras, porque ahora eres capaz de recordarlo todo. No, no recuerdo más. Bien. Ahora regresemos a la vida de Sara en Suiza. Vuelve a tu cara ahí. Y dime qué diferencias notas entre Sara y Carolina. O qué similitudes. Creo que las dos trabajaban. Las dos trabajan. Como que las dos desfuerzan mucho. Una por caminar, como camina mucho, como para llegar a un lado. ¿Cuál camina mucho? Sara. Y la otra carga cosas como pesadas. ¿La otra te refieres a Carolina? Sí. O sea que las dos son trabajadoras. Sí. Muy bien. ¿Y las dos están solas? Sí. Solas me refiero a que no están con pareja, con hijos. No logro imaginar o verlas acompañadas. Muy bien. Ahora vámonos al final. Proyecta en tu pantalla mental esas dos vidas. En una pantalla Sara y en otra pantalla a Carolina. Y revisa cómo mueren. ¿Cómo termina esa vida? De viejitas, por alguna enfermedad, cómo terminan esa vida. ¿Cómo terminan esa vida? La verdad es que no veo más que tranquilidad. ¿Como que mueren apaciblemente? Sí. A ver, vamos primero. Vámonos con una. Dime cómo muere Sara. ¿En qué lugar está su cuerpo? ¿En la cama? ¿En el patio? ¿Dónde muere? Creo que en su casa. Sí, en una habitación. Sara muere en una habitación. ¿Esta viejita o no? Sí. Bien. ¿Y quién la acompaña? Una mujer. Una mujer. ¿Esa mujer qué es de ella? ¿Es algo? Su hermana. Su hermana. Bien. ¿Significa entonces que Sara no tuvo hijos? ¿No se casó? Al parecer. Al parecer. Bien. Ahora vamos a ver la vida de Carolina. Y dime cómo termina esa vida. Yo creo que al parecer ella sí tiene hijos. Carolina sí tiene hijos. Ajá. Un hombre. Ajá. Y un hospital. ¿Cómo así un hospital? No sé, yo creo que es una habitación blanca, cama blanca, tres o cuatro hijos. Yo creo que fue algo una enfermedad. ¿Dónde queda su cuerpo? No sé. Revisa, es importante. ¿Está en el hospital cuando mueren? Ajá, en la cama del hospital. ¿Y la acompaña alguien o está sola? Creo que son tres hijas. Un hijo y un hombre. Ajá. Ahora revisa si Carolina se desprende con facilidad de ese cuerpo. Sí. 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 ¿Significa entonces que va hacia la luz o ya está ahí? Creo que va. Creo que va. ¿Ya está en la luz? Sí. Sí. Si el universo lo permite, Carolina, revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí. No, no, no veo nada. Saca tus conclusiones. No sé, una persona tranquila, trabajadora, como muy buena persona. Tranquila, trabajadora, buena persona. Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, Carolina, ¿qué mensaje le quieres dar a Jennifer, que es tu misma esencia pero en esta vida? Sí. Creo la tranquilidad, la paz, la armonía. Como algo muy tranquilo, muy relajado, muy paciente. Sí. 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 O sea que te está diciendo que seas paciente y que tengas tranquilidad, algo así. Sí. A ver, revisa un poco más. Sí, yo creo como la, como la paz y la tranquilidad y como, 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 como si, puede ser que como quiera la muerte está ahí, no sé. Que, que vas a, no sé, como, como para estar tranquila, no sé, como que debes de estar siempre tranquila, algo así. Ajá. Ajá. Debes estar siempre tranquila, bien. Ahora vámonos con la, con Sara. Y dime, ¿cómo muere ella? Yo creo que está como en un cuarto tranquilo, solo, con una persona en casa. Ajá. Ajá. No tan viejita, no es una viejita, es como una persona muy adulta. Bien. Como triste. ¿Dijiste muy triste? Sí, como triste, como callada, como... Ajá. ¿Ella no se casa? Crono. Ajá. 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 se desprende con facilidad de ese cuerpo diferente como más lento como un poco más lento ya está en la luz y desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿qué mensaje le quieres dar a Jennifer que es tu misma esencia pero en esta vida? ¿cómo dejar el coraje? ¿cómo no ser tan corajoso? ¿dejar el coraje? sí, creo que es eso bien dime en qué año estaba Carolina no sé, ahora ha sido ahí en Inglaterra no sé no sé, en los cincuenta como en los cincuenta ahora vamos a llegar a la conclusión Jennifer y dime ¿por qué te mostraron esas dos vidas? ¿y por qué tu mente trajo los eventos de la infancia? ahora vamos a conjugar todo es como si le fuéramos dando forma o juntando las piezas de un rompecabezas dime ¿qué recursos te traes de allí que Jennifer necesita en este momento actual? yo creo como siento como un mismo este desapego que yo tengo con mi familia porque paso todo el tiempo trabajando entonces empieza a tomar nota de qué son las cosas que hay que corregir ¿listo? ajá revisa todo eso ahí revisa ubica todo bien para hacer las correcciones necesarias los ajogos te necesarios correcto y dime platicando tus conclusiones yo creo que la niña que buscaba atención que se esconde bueno reflejando lo mismo a lo que hago ahora me pongo atención me la paso trabajando vivo sola me escondo a lo mejor me alejo de las personas por por resentimientos cuando quiero ser una persona buena y tranquila ahora ¿cuáles son los recursos que Jennifer se trae para ocuparlos en este momento actual de necesidad? yo creo que la tranquilidad la tranquilidad ajá ¿la flexibilidad te refieres a eso o no? sí bien hay algo más de lo que ahora te das cuenta sí que voy a ser más callada bien revisa qué otro recurso te traes de ahí que te pueda servir ayudar la paciencia hay algo más que te quieras traer de ahí no creo que está muy bien ahora entonces integra toda esa nueva información intégrala a ti toda esa información tráetela para acá ok y siente y vive el cambio ok ok no 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 ¿Hay algo más de ahí que te parezca interesante platicarme? No. Muy bien. Ahora trae todo, todo, trae toda esa información. Trae toda esa información, dígela. Intégrala, ponla en tu mente, ponla en tu corazón. Hazle saber a tu mente que ya tienes nuevos recursos, los que vas a emplear ahora en este momento, en esta actualidad. Siente cómo sus recursos están ahí en ti. Siente cómo abrazas a la niña y la conviertes, esa niña que está ahí escondida en la caja, la conviertes en luz. Ya que la convertiste en luz, ahora sí, guárdala en tu corazón, hazla chiquita. Y hazla saber que todo está bien. Y desde ahora ya sabes cuál es el comportamiento de una niña y cuál es el comportamiento de una adulta, lo sabrás diferenciar sin problema. Ahora te traes toda esa información bonita. Te traes todos esos recursos necesarios. Te traes todos los detalles de esas dos vidas pasadas. De Sara en 1970 y de Carolina en Inglaterra de 1950. Dos mujeres trabajadoras, igual que Jennifer de esta. ¿Te das cuenta? Qué bonita. Sí. Bien. Ahora pon ahí en tu mente y en tu corazón los mensajes tan bonitos que te dieron. Y prepárense entonces porque vamos a regresar. ¿Estás lista? Sí. Bien. Yo voy a contar del uno al cinco. Con cada número irás regresando dueña de tu mente e irás regresando dueña de tu cuerpo. a la aquí, a la ahora, a este lugar donde nos encontramos, en perfecta armonía, en total bienestar. Sabiendo que hoy tienes nuevos recursos que puedes utilizar en tu vida diaria, en tu trabajo. Ahora se desarrollan en ti nuevas capacidades porque ahora ya lo sabes, ya lo entendiste. Estamos regresando. Uno. Dos. Estamos regresando en total bienestar. Te sientes bien tranquila. Te sientes bien recuperada. Seguimos regresando. Cuatro. Todo tu cuerpo se normaliza, se le quita la pesadez. Te sientes bien tranquila. Bien en paz. Bien relajada. Seguimos regresando. Tres. Cuatro. Estamos regresando. Lleva la atención a tu cabeza. Llena la de luz. Armoniza, equilibra. Tú sabes que ahí tenemos un chakra. Y puedes alinearlos mejor que yo. Llena la de luz. Armoniza. Siéntese bienestar. En la garganta. Llena la de luz. Armoniza. Ahora te sabes comunicar como una adulta. Porque la niña está guardada en tu corazón. Ahí no hay riesgo. En el pecho. Llena la de luz. Armoniza. Llena la de luz. Armoniza. Llena la de luz. Armoniza. Llena la de luz. Llena la de luz. Y armoniza. Siéntese bienestar. Esa tranquilidad. Siente como todas tus energías se reestablecen. Seguimos regresando. Cuatro. En total bienestar. Cinco. Despierta. ¿Y cómo estás? Bien. Relajada. Muy relajada. ¿Te imaginabas que iba a ser así la hipnosis? No. O sea que lo que hiciste la otra vez. ¿Qué fue? Fue una concentración. Fue una concentración como en respiración, respiración, respiración de relajamiento. Y sí, había una persona hablándome, pero no fue así. Ok. Ahora ya te das cuenta que sí puedes entrar. Claro. Y que lo haces bastante bien. Seguramente ahorita te vas a empezar a preguntar. ¿Y si será verdad eso que dije? Ajá. Imagino. Ajá. Pero realmente fueron cosas que se me vinieron a la mente. Cuando las personas hacen esas preguntas es porque el consciente tomó el control otra vez. ¿Me explico? Ajá. El consciente es esa mente crítica. Es el que razona, es el que razona, el que analiza las cosas, es esa parte del cerebro que es lógico, analítico, que planea, que tiene estrategia. Por eso se hace esas preguntas y vuelve a tomar el control como debe ser. Ok. Y entonces, toda la información que llegó entró por el lado inconsciente. O sea, lo trajiste a, como quien dijera, al consciente. Por eso ahora ya tienes nuevos recursos. Por eso tu mente te llevó a donde deberías de estar. Sí, lo puedo comprender. ¿Pero sé que sí? Sí. ¿Te sientes contenta? Sí, relajada. Sí. Como... Sí. ¿Qué recursos te trajiste de aquellas vidas para que las puedas ocupar en la actualidad? Bueno, como fue por medio todo de la imaginación. Bueno, que fueron cosas que yo estaba imaginando. No sé si es las dos partes en las que quisieras estar y en las que no quisieras estar. ¿Por ejemplo? Yo creo que el ser tan aprensiva y corajo de todo eso puede hacer que te puedas bloquear un poco en tu vida y el ser un poco más relajada y... Entonces me estás diciendo que estás comparando tu vida actual con las anteriores. Puedo ir a hacer. A ver, platícame un poco más para terminar de aterrizar el tema. Pues yo realmente vi dos escenas de dos personas diferentes. Como una a la que quisiera ser y una a la que no quisiera ser. O sea, que Jennifer quiere ser como quién. Que como una persona más tranquila, como Carolina pudiera ser. Como Carolina, tranquila pero trabajadora. Sí, algo así. ¿Verdad? Que no sé... Como una persona buena, tranquila, estable. Bueno, esas Carolina fuiste tú, pero hace muchos años. ¿De qué? Esa mujer, Sara, fuiste tú, pero en mil novecientos setenta. Ok. Si te mostraron esas vidas, para que aprendas, hay que tomar la oportunidad que hoy te da el universo. Claro. Dejar, ¿verdad? Dejar tus aprehensiones, dejar tu control de todas las cosas. Dejar un poco. Nada más soltar poquito. No significa así, que ya vientes todo, ya hagan lo que quieran. No, 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 no. Solamente ser un poco más flexible. El aprendizaje que te dejaron hoy estas dos vidas. Claro. Ahí es donde viene realmente el aprendizaje. Ahí es donde se amplía tu capacidad de insight. Claro. Como dijeron en la gestal, ya te diste cuenta. Ahora que ya te diste cuenta, ¿qué vas a hacer con esa información? Yo creo que tomar conciencia. Acabas de decir la palabra clave. Tomar conciencia. ¿Para qué? Para, pues para cambiar la forma de ser que no nos hace sentir bien. Exacto. Cambiar y modificar algunas actitudes que te van a llevar a la tranquilidad. Claro. Que no necesitas angustiarte y presionarte y tomar la actitud de esa niña de allá. Irte tú casi a esconderte y dormirte y no saber nada. No se necesita. Lo que sí se necesita es hacer una combinación de esas dos vidas que te mostraron para que ésta sea mucho mejor. Claro. Sí. De la escrita. Sí. Y es parte del hipnosis por decir, yo estaba pensando y quería abrir los ojos y no se podía. O sea, es porque estás concentrada en lo que estás pensando o es parte de la relajación también. Normalmente las personas no pueden abrir los ojos porque cuando estamos haciendo la inducción estamos diciendo que todo está muy pesado. Ah, ok. Entonces cuando me fui a tus párpados pues también estaban muy pesados. Ok. Es parte de la inducción. Pero esa sensación se va, se quita al final porque di la indicación también de que se quita el final y ya, pero es parte del hipnosis, sí. Bueno, al final ya pude como que relajarme y sí pude abrir los ojos un poquito como antes, como cuando ya estaba un poco más regresando. Hiciste un buen trabajo hoy, Jennifer, te felicito. ¿Tú quisieras que compartiéramos tu sesión en internet, que otras personas aprendieran de ella? No. Me da un poquito de pena, sí. Te puedo poner una cortina digital para que no te veas y nada más te escuches. Ah, bueno, perfecto. Eso creo que podría ayudar, ¿no? Ok. Gracias a que algunas personas han dicho que sí, tú estás aquí hoy. Ok, perfecto. Y yo también. Ok, muy bien. De acuerdo. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Es 6 de diciembre del 2017. Ya se está terminando el año. Ay, sí. Estamos en la ciudad de... Monterrey. Monterrey, Nuevo León, México.